... Hola, ¿qué tal? Gracias, muy buenos días. Noticias en Radio Andujar, un breve repaso a la actualidad de la que vamos a darles más detalles a la una de la tarde y nueve de la noche. Un tiempo de noticias que seguimos abriendo, repasando los datos de evolución de la pandemia, que poco a poco nos van dando un respiro. Tras el puente de Andalucía y con los datos actualizados a día de ayer, uno de marzo, por la Junta de Andalucía, podemos decir que en la provincia de Jaén, la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes continúa bajando a 340,2, sumando 358 positivos, 2.909 personas curadas y tres fallecidos, uno en Jaén y otro fallecido en Cazalilla. En Andújar, en nuestra localidad, también baja la incidencia a 143,6, sumando 17 positivos y 92 personas curadas. En el resto de municipios, Lopera sumaba un positivo, dos por cuna, diez torre de Don Jimeno, un positivo fuerte del rey, seis menjíbar, diez torre del campo, tres positivos Arjona, dos Arjonilla, cuatro La Higuera, uno Marmolejo, 34 Linares, 91 positivos Jaén y Martos, 12 positivos. En cuanto a las incidencias acumuladas por cada 100.000 habitantes, prácticamente todos los municipios bajan su incidencia, la mantienen fuerte del rey y escañuela y únicamente sube su incidencia a 908 el municipio de La Higuera. Junto a estos datos, también tenemos que decirles que hay información que nos llega desde el Comité Provincial de Alertas. En realidad, es la resolución acordada por el Comité Territorial. Hay movimiento en cuanto a las alertas provinciales que han variado y que también denotan que hay una mejoría. Así, según los datos facilitados por el Comité en el día de ayer, provincias que pasan a cero de nivel de alerta, Almería, Cádiz y Huelva. Aunque en Huelva hay algunos municipios que van a seguir todavía en nivel 1. Nivel 1, que va a mantener por lo menos hasta el 17 de este mes de marzo, que volverá a reunirse el Comité. Nivel 1 para Jaén, Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada. De todo esto, también hablaremos hoy en el informativo para darle los detalles junto a la vacunación, que también de ella hacemos un seguimiento. Pero hoy tenemos un informativo cultural del que también tenemos que avanzarles a esta hora de la mañana información. Y es que mañana va a ser un día muy cultural en Andújar y queremos adelantarnos con la intención de que hagan un huequito en sus agendas y participen de estos eventos. Mañana a las 5 de la tarde, en las Caballeriza de los Niños de Don Gómez, de la mano de Andújar, nos llega el Grito de Mujer en su edición 2022. Hablamos del Festival XII, del que Juanjo González nos ha dado los detalles. En esta ocasión, será el próximo día 3, jueves, y estaremos en la sala de Caballeriza del Palacio de los Niños de Don Gómez. A partir de las 17 horas, tendremos un total de... Está programado de 18 mujeres, donde cada una de ellas leerán sus textos, en algunos casos o en bastantes casos propios, y en otros que se les ha brindado la posibilidad de compartir. Y, además de esas lecturas, como he dicho, por 18 mujeres, tendremos también el acto, estará amenizado musicalmente, por nuestro buen amigo Ray Jiménez, con su saxo, que vendrá a acompañarnos en unas breves notas que iremos introduciendo. En la entrevista nos ha dado detalles sobre el evento Abierto a la Ciudadanía, 5 de la tarde, en las Caballeriza de los Niños de Don Gómez, y también nos ha hablado de la itinerancia que este evento va a tener próximamente por la provincia. El otro evento cultural, también previsto para mañana, será un poco después, así que podemos unir las agendas. Será a las 7 de la tarde, en Casa Municipal de Cultura, se presenta un libro de poemas, el poemario de Alexandro Rodo, Poemas de una vida. Bueno, pues lo que vamos a encontrar en este poemario es un libro que lleva 29 poemas, es un conjunto de poemas, como es Poemas de una vida, en él lo que he intentado es transmitir los sentimientos ocultos que a veces quedan atrapados en el alma, utilizando la vía poética romántica. Entonces, lo que he intentado es dar a conocer un poquito el paisajismo sentimental, que anida al interior de cada persona. Y en otro orden de cosas, también facilitaremos información acerca de la iniciativa que nos recuerda a la Cámara de Comercio de nuestra localidad, y es que el Banco de Santander y la Cámara de Comercio de España ya han convocado la sexta edición del Premio Pyme del Año, en el que participan las empresas de la provincia. El objetivo, reconocer la labor de la pequeña y mediana empresa como generadora de riqueza y creadora de empleo en el desempeño de su labor cotidiana. El premio se convoca en todas las provincias españolas, con la participación de 51 Cámara de Comercio Territoriales, 13 delegaciones territoriales del Banco de Santander y la colaboración de las principales cabeceras de prensa local. En cada provincia se va a elegir a la Pyme del Año, y el jurado va a poder conceder, además, cuatro accesos en la categoría de Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible. La empresa ganadora en cada provincia concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2022, que se falla en el primer trimestre de 2023. Y desde aquí se anima a todas las empresas también a que participen en un evento de esta importancia. En la agenda del día, que está tranquila, dos eventos vamos a destacar, y es que se va a inaugurar el programa universitario de mayores, al que va a asistir en Casa de Cultura la concejala Alma Cámara, y por otro lado, que el Centro de Iniciativas Sociales va a albergar una reunión del Partido Socialista de Jaén con colectivos de salud dentro de este proceso de escucha activa abierto por esta formación política con la asistencia de la parlamentaria andaluza Mercedes Gámez. Pues de todo esto hablamos en los informativos de hoy. Gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Radio Anduja, profesionales al servicio de la información. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Gracias.